Bueno, hemos hecho un lanzamiento del llamado especial de subsidio de arriendo para adultos mayores, que responde a la necesidad de muchos adultos mayores. Aquí esto está abierto hasta octubre, hasta mediados de octubre. Importante que se inscriban las personas que reúnen los requisitos mayores de 60 años, están dentro del 70 por ciento del registro social de hogares. Hemos abierto un concurso con 3.000 cupos y esperamos que postule mucha gente y que una vez que postulen, averiguen qué pasó con su postulación para que efectivamente hagan uso de este subsidio. Es parte de nuestra política de emergencia habitacional. Bueno, un llamado a todos los adultos y adultas mayores que estén buscando subsidio de arriendo a postular. Estamos haciendo un relanzamiento de este subsidio de arriendo para adultos mayores y adultos mayores estén dentro del 70 por ciento de vulnerabilidad del registro social de hogares y como mínimo la pensión básica solidaria de ingreso. Esto tiene un subsidio que cubre hasta el 95 por ciento del valor del arriendo con un tope de 413.000 pesos. Importante que postulen. Es el llamado a todas nuestras personas mayores a que puedan postular cuanto antes a través de los municipios que están en convenio, a través del Servio o a través de la página web. Yo estoy muy agradecido de la invitación porque con eso estoy al tanto de todo esto. Cualquier cosa que me consulte. Yo, por ejemplo, soy presidente de un club de adultos mayores con 36 socios. Hace poco estuvimos de aniversario. Entonces, seguramente me van a consultar. Oiga, ¿qué pasa con esto? Entonces ya sé qué responder. Porque esto para mí ha sido muy maravilloso. Es excelente. Contar con grandes autoridades de gobierno es para sentirse satisfechos con todo esto. Gracias.